Y otra vez, la elegancia musical Yo te traeré, tu orquesta ¿Qué haces, prestes una noche que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato, al cine o al teatro Dime qué haces, si solo como amigos y andamos de brazos ¿Qué haces, que me compres un vestido y te baile Toda la noche conmigo, que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué haces, si él es tu buen marido, yo tu amiga más fiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robárselo Mira yo no voy a devorarte, no debes preocuparte Porque amarte es mi pasión ¿Qué haces, que me compres un vestido y te baile? Toda la noche conmigo, que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué haces, si él es tu buen marido, yo tu amiga más fiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robárselo Mira yo no voy a devorarte, no debes preocuparte Orgullosamente peninsular Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarte, no debes preocuparte Gózalo, Mario González Los González, tu orquesta Gózalo, Mario González Gózalo, Mario González Gózalo, Mario González